Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona A ellos tragos en mi mente como en mi pelea ¿Qué? ¡Salud! Hasta que llegue el turno de esa canción No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que a mí me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternuras Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Sabes que eres de mis primas La más adorada, la más querida Te amo Te soy muchas cosas más Hasta que ¿Listos? ¿Listos? Porque ahora sí voy a subir al más gallo de cada mesa a bailar aquí A ver, Chuy A ver, ¿qué tal? Hasta que Ahorita ¿Eh? Charlie Hasta que Te conocí Vi la vida Con dolor No te miento y fui feliz Aunque con muy Y muy tarde Ya se cansaron Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Ay, pero mucho más Hasta que Los conocí a todos Comencé a vivir la vida Comencé a vivir la vida Con mucho dolor Y no te miento Yo fui muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Ay, amor Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho, mucho más que ayer Ay, pero mucho más Ay, yo jamás Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Muy feliz Pero 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 Te encontré Ay, yo jamás lloré 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 Te recibí en mi vida Con amor y placer, tú te fuiste de mi vida Jurándome volver fue juramento Paz, el que tú me diste a mí Yo de tonto, de tonto, de imbécil me creí Ahora sí paso por tu lado Ni me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú Que te enseñó a creer Ahora sí paso Ni me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú Que te enseñó a creer Ahora sí paso Ni me vas a conocer Y tal vez ya no te acuerdes tú Que te enseñó a creer Ahora sí paso A la, 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 a Arriba de las sillas, yo pago, no importa Eso, todo el mundo arriba, ahora Ahora, dando vueltas Los metales, los metales, vamos Eso Que lo dejen solo, que lo dejen solo Que lo dejen solo ¡Espera! Que lo dejen solo 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 A ver, Chuy Vente para acá, Chuy Este es mi primo A ver, ¿qué tal baila? Un grito a las mujeres Que lo dejen solo 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, ay Venga bailar conmigo Que lo dejen solo Una gran cantante Venga las dos Que lo dejen solo Venga las palmas ¡Ánimo! Que lo dejen solo Que lo dejen solo Que lo dejen solo Que lo dejen solo Venga la�� ¡Viva la puta! Unas grandes artistas compañeras mías, fuerte el aplauso Unas grandes artistas compañeras, fuerte el aplauso